El punto cinco del orden del día es el primer informe anual de gobierno municipal, administración dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, por la licenciada Juanita Arcelia Cruz Cruz, presidenta municipal constitucional de la heroica ciudad de Guajuapan de León. Ciudadanas y ciudadanos, compañeros concejales, autoridades auxiliares, presidentes y presidentas de colonia, personalidades que nos acompañan. Señor representante del gobernador, del maestro Alejandro Moratti Nojosa, ingeniero Fabián Sebastián Herrera Villagómez, secretario de infraestructura del gobierno del estado. Licenciado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Gobernar no es una aventura. Requiere de responsabilidad, compromiso, entrega y visión. En este municipio de Guajuapan las necesidades son amplias. Sabíamos el reto y lo seguimos enfrentando. El recurso no es suficiente para abatir el rezago. Esto no es una justificación. Es una realidad que estamos enfrentando con austeridad, disciplina financiera, honestidad y transparencia. Un hecho trascendente ocurrió con el inicio de la actual administración. Se rompió la alternancia y con ello las prácticas que ocasionaron el malestar de la población. Hoy Guajuapan tiene un gobierno diferente en sintonía con la transformación que se busca para el país. Esa transformación de conciencia donde el político sea un servidor público y el ciudadano sea una persona tratada con dignidad. Encabezamos un gobierno con dirección y mando, con orden y disciplina, sensible a las necesidades de la gente. Hoy estamos aquí reunidos en esta sesión pública y solemne de Cabildo para dar a conocer los avances que hemos logrado en este ejercicio dos mil diecinueve en los temas principales que integran nuestro plan municipal de desarrollo dos mil diecinueve dos mil veintiuno y para dar cumplimiento a la obligación de la organización gubernamental de informar sobre las acciones realizadas en este primer año de la presente administración presentamos los resultados que reflejan con orgullo el éxito de un trabajo organizado, planificado y acorde a nuestro municipio, siempre aplicando racionalmente los recursos públicos, por lo que a continuación informamos los avances en nuestros ejes rectores de nuestra administración guajuapan incluyente con desarrollo social recibimos la administración en condiciones inoperantes sin embargo hemos enfrentado toda la problemática brindando nuestro máximo esfuerzo para ofrecer todas las soluciones sin excusa ni pretexto a la ciudadanía en la medida de lo posible priorizando los servicios básicos el acercamiento y el trato digno con la gente para tener un mejor desarrollo social implementamos diferentes acciones rehabilitando viabilidades principales y secundarias los bulevares y programas permanentes de bacheo se rehabilitó la red hidráulica e incrementó su cobertura rescatamos espacios comunitarios que se encontraban en grave deterioro se regularizó un alto porcentaje de obras que se encontraban inconclusas de administraciones pasadas se ha intervenido la rehabilitación de la infraestructura del municipio que fue dañada en el sismo del 2017 destacando el acondicionamiento del ex reclusorio para oficinas administrativas que en fechas próximas estará en condiciones de entrar en funcionamiento una primera etapa se le dio la atención oportuna para el tratamiento residual al CITRE uno de los mayores problemas en salud no solo de Guajuapan sino de la región es un hospital de primer nivel con el que no se cuenta y del que tanto se ha hablado para ello es importante puntualizar que aunque los recursos son federales entonces el municipio tenía que garantizar la certeza jurídica del terreno y que el proyecto de validación que lo haría la Secretaría de Salud cuando iniciamos la administración no encontramos nada por ello nos dimos a la tarea de cumplir con los requisitos y lineamientos ahora está considerado en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2020 en la agencia municipal de la junta se construyó la casa de salud en beneficio de 1.200 habitantes se realizó el acondicionamiento del rastro municipal y se implementó el programa de carne segura se inició el proceso de contratación para la construcción del nuevo rastro tipo TIF con una inversión municipal de 4.544.860 una obra de primer nivel y el primero en su tipo en todo el estado de Oaxaca implementamos los programas vive libre sin adicciones y sexualidad segura y sana en las instituciones educativas para informar a la juventud realizamos esterilizaciones caninas y felinas vacunas antirrábicas esto en coordinación con el sector salud implementamos diferentes programas sociales como adquisición de tinacos y láminas de fibrocemento a un menor costo programa de la mano con mi municipio otro programa uniendo familias trámites de pasaportes mexicanos feria de pasaportes americanos actas de nacimiento de doble nacionalidad y se gestionó el fondo de apoyo para trabajadores migratorios que comprende el periodo de 1940 a 1960 reintegrándoles la cantidad de 228 mil pesos asimismo conseguimos la donación de calzado escolar próximos a entregar para 80 alumnos de nivel primaria hemos incluido a las diferentes instituciones educativas para para fomentar el civismo asimismo el 23 de julio en nuestra sesión solemne recordando el sitio más grande de la historia contamos con la presencia de 10 de los pueblos hermanados municipios con los que no solo mantendremos la reunión sino que buscamos mantener un intercambio cultural y económico en beneficio de nuestro municipio un icono de guajuapan es nuestra banda filarmónica José López Alavés a la cual se le dotó de 51 trajes de gala embelleciendo sus presentaciones organizamos eventos para difundir nuestras tradiciones y culturales preservando nuestra identidad en los siguientes festivales primavera identidad y tradición expo artesanal y agroindustrial socio culturales y el encuentro de bandas filarmónicas concierto del coro del instituto superior de música esperanza azteca segundo festival de cámara de la mixteca y espectáculo prehispánico mixteco-tayú 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 mixteco-tayú